A la vista, caben todos y relacados Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Si llegan con los besos, ven, estamos apalabrados Al caber en el reten, vos atletes preguntar A veces la indica, compas, ya vamos a empezar Tienen pita de mañosos, a quien se va a realizar el bar Les doñaron un papel y una bolsita manchada Preguntaron, ¿qué es esto? Contestaron, devoraron Con eso descubrieron que la yo tengo encargada Al querernos esposar, dijo el rey va manejando Vive el señor oficial, mejor vamos a arreglarlo Oye, si hay una llamada, se van a quedar mirando ¡Suscríbete al canal!